www.francisco.com Acá con Juanjo estuvimos hablando de Francisco y del caso de Francisco, que se ha vuelto muy mediático, ¿no? La sed. ¿Su hijo es adicto? ¿A quién es adicto? Voló una cocina de cocaína. Francisco terrorista. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. ¡Chuta! ¡Ramira! ¡Hey, amigo! ¿Todo bien? ¡Ganamos! ¡Mierdos! ¡Chuta! Ya. A mí no importa morirme, doctor. Pero si usted no me entrega a mi hija en este momento, yo me voy a la comisaría a traer a dos de mis mejores clientes. Tráeme a mi hija ya. ¡Se te leo de bordo que te huele la cabeza! Tranquilo, tranquilo que no somos chorros. ¡Arranca! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, puta! Tío, no tenés que ayudar, por favor. ¿Por qué no me contás qué pasó? Hay más de 100 cocinas de cocaína solamente en Buenos Aires, Raúl. Dejamos de ser un país de tránsito para ser un país productor, ¿te das cuenta? Por eso ahora existe el Paco, porque es lo que queda de la cocción, lo que raspan de las ollas. Ya van a ir conociéndose, conociéndonos. Mis viejos son... normales. Y ella es artista. No digas pelotodese, querés. ¿Qué haces vos? Me drogo y canto, me drogo y canto. ¡Parió, loca! ¡La coñita! ¡Son mis hijos también carajo! ¡Dejame ver a mis hijos! ¡Papá! ¡Déjame venir! ¡Papá! ¡Feliz cumple, papi! Sabés que es el día más feliz de mi vida. Francisco Blanca está en un centro de rehabilitación. ¿Usted dice que él debería estar preso? Bueno, yo no. La leí. Paco Paco fuma Paco Y si yo no puedo sacar un peso a estos gobiernos de mierda Que no dan nada, nada A estas instituciones como la nuestra A los hospitales, a las escuelas Se los saco Para lo que necesitamos acá Para los chicos No me importa Nada, nada Y ahora Sabe quien es su hijo